Rincón Retana, tradición y calidad. Le invita que nos acompañe este sábado 14 de enero a nuestra gran inauguración en nuestro nuevo local en Pabas, donde podrá deleitarse de nuestros deliciosos platillos 100% carne a la parrilla. Podrá disfrutar de nuestra deliciosa choriburguesa retana, nuestro delicioso combo de churrasco a la parrilla o nuestras deliciosas y famosas costillas de cerdo. Les esperamos este sábado 14 de enero, costado norte de la Iglesia Santa Bárbara, Pabas Centro, Rincón Retana, tradición y calidad.